El director del planetario Cozumel, Vicente Hernández, invita a la comunidad a participar apoyando para la recaudación económica para continuar llevando a los jóvenes de nivel primario y secundaria el modelo de prevención ámbar para no consumir sustancias ilícitas y alcohol, evento que se llevará a cabo en el planetario denominado mil estrellas por Cozumel. Dijo que de manera científica se les explica a los niños y adolescentes cuál es el riesgo para su cuerpo iniciar en el consumo de drogas y alcohol. Es el antecedente de este evento al que le denominamos mil estrellas por Cozumel y en el cual estuvimos trabajando desde marzo a abril de este año, a principios de año. Y que como seguramente muchos de ustedes sabrán, está pues enfocado en promover el modelo ámbar, el proyecto ámbar que es un modelo de prevención de adicciones en niños, niñas y adolescentes. Que fue creado por diversas instituciones científicas, científicos y apoyado por instituciones en la parte financiera, instituciones privadas y por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y que mediante este proyecto a los estudiantes se les da información sobre lo que ocurre en su cerebro cuando se ingieren ciertas sustancias. El mensaje y la forma de darlo es increíblemente bueno, científico, pedagógico, muy educativo, muy ad hoc para la edad de los chicos. Porque consiste en módulos que están realizados para proyectarse en Full Dome. Como todos ustedes saben, en el Planetario de Cozumel tenemos el domo digital del Planetario. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.